Campeona de League of Legends en 10 segundos Shinx Cuando mata a un enemigo se pone a correr Pasa de una minigun Hace menos daño pero dispara más rápido Aún lanza misiles Hace más daño pero dispara lento Tiene un láser Pone trampas Que se sean Y después explotan Tiene un cohete Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribílo en los comentarios